¿Quién es Dani Carvajal? Yo siempre he venido manifestando quién era Dani Carvajal, un tipo que defendía la manifestación facha en Colón, que posó con una bandera de los ultrasur nazis, un amigo personal e íntimo de Santiago Abascal, lo invitó incluso al palco del Santiago Bernabéu. Conocemos también sus actuaciones en los terrenos de juego y su mal compañerismo. Una persona que ya lo hemos visto, que al final se ha puesto de lado de Luis Rubiales, que era uno de sus grandes valedores en la federación. Además decía que no había denunciado Jennifer Hermoso. En un caso del Real Madrid que se tapó, una futbolista, Ari Arias, denunció al Real Madrid ante la Comisión de Ética del Club por acoso y abuso de poder por parte de David Zadnar y de Ana Rosel. Amiga íntima de Jorge Vilda y todos los medios de comunicación lo ocultaron. Ella se atrevió y lo denunció ante el Comité de Ética del Club y esto no salió en los medios de comunicación. Y además la jefa de responsabilidad del Club Madridista entonces era Patricia Reyes, que había sido fichada por Florentino Pérez con la puerta giratoria de Ciudadanos. Ahora Patricia Reyes ha pasado del Real Madrid a ser la directora general de Igualdad en la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso. Una persona que ha estado en el entramado del Real Madrid y que se ha tapado este caso de una denuncia de Ari Arias que ahora está en el FC Barcelona porque le dieron la carta de libertad por parte del Real Madrid.